Bueno, es domingo, hay que destetar hoy, porque se vienen muchos más animales a parir. Esto es así, se trabaja todos los días en el campo, hay que juntar maíz, se vienen lluvias y bueno, no se para nunca en el campo. Ustedes que pueden, quédense en su casa, que nosotros seguimos trabajando.